En Yucatán, autoridades aseguraron más de 680 kilos de marihuana que eran transportados en un camión de mudanza. Soldados de la X Región Militar explicaron que el camión fue interceptado en un retén ubicado en la carretera Campeche-Yucatán, cerca del paradero turístico de Alacho. Un perro detector de drogas apoyó con la inspección en la que fueron encontradas 26 cajas con 738 paquetes de marihuana que acumularon un total de 680 kilos y medio de droga proveniente de la Ciudad de México. En este retén, en otras ocasiones han sido asegurados otros cargamentos de la misma droga para ser distribuidos en Yucatán o Quintana Roo. Tras el hecho, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República para la investigación por transportación de sustancias ilícitas. Con información, Ditzel Cambero.